Drone de reconocimiento desplegado Los enemigos destruyeron... Nuestro UAV está en línea Drone de asalto aliado en camino Lanzando paquete de ayuda Drone de asalto aliado en camino Drone de asalto aliado en camino Drone de asalto aliado en camino Soledad aliado en el aire 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 Soledad aliado en el aire